Soy Pablo García y esta es mi propuesta para formar parte del equipo de Blue Ebro, el descenso integral en kayak por el río Ebro. Quería antes enseñaros un poquito dónde vivo. Estoy a menos de 5 kilómetros de mi casa. Este es el río Guadarrama, afluente del Tajo. Y este mismo agua acaba en nuestro océano Atlántico. Es impresionante, tanta cantidad de basura. Cada vez que cruzo el río me da pena. Ya veis, de la cantidad. Me he acercado con el coche, he venido con la bicicleta. ¿Qué mejor manera de ver el río que navegándolo? Darte cuenta de los problemas, quién es el culpable de esto. Lo vi muy complicado. Y al final se hace el de moverte, que se abarca por el río. Bueno, aquí encontré un lugar en el que podría hincharlo. Pero ya como veis, está esto lleno de basura. Mira el patito. Voy a abordar la situación desde un punto de vista diferente, desde dentro del río. Me he traído a mi buena madre. Sí, me da miedo el Guadarrama. Como para ir al Ebro, que es enmascado al oso de España. Me va a rescatar, ¿no? No lo sé. Estoy muy asustada. Bueno, estamos acercando al lugar. Y ahí hincharemos la barca y exploraré un poco el río desde la orilla. Está acostando un poquito. Esto no tiene fin. Vamos a ir con ella. Está lleno de guarrería. No sé si no quedará ahí metido él. Hemos llegado. Ahí tengo a mi madre. Quiero irse. La barca. Ahora que estoy aquí me da miedo, joder. Ay, qué abuelo. Allá voy. Ya está. Que sea lo que sea. Ya. Me voy. Primer descenso para mi propuesta de Blue Ebro. Ahora estoy mucho más tranquilo. Pero la verdad, lo paso un poco a nota. Bajando el río Guadalama y ya estoy viendo el problema de nuestros ríos. En la orilla está fatal. Me daría muchísimo asco caerme en este agua. Cualquier cosa puede hacer pinchar la barca. Bueno, vamos. La orilla es terrible. Desde el río es impactante. Te sientes muy vulnerable, no puedes salir. Me parla, me parla. No, no, no. Creo que ya he tenido suficiente hasta aquí. Hacen falta más ojos. Por eso he hecho este proyecto. Se puede ver por allí. Demasiadas neveras. Demasiados electrodomésticos. Joder, estoy nervioso, ¿eh? El problema de este río. Es un caso y posiblemente haya muchos más ríos en España. Pero este es el que tengo al lado. Pero ese es el río que me ha tocado vivir. Quiero volver a grabar. Quiero que veáis. No podéis dejar de ver. Bueno. Después de haberlo visto, yo no sé si me metería ahí. He venido con mi madre. Y ahora veo con Aitor. Es una presa de niebla, tío. La verdad es que sí, hay mucha basura, electrodoméstico, fatal. O a nuestros ríos lo que haga falta. O sea, hay que meterse en barca pichada. Que se vaya al Ebro. Que si no perdemos a Pableta. No lo guardamos. Vamos. Segundo intento, segundo día. Para seguir descubriendo... Cuidado, tío. Cuidado, cuidado. No te flipes, ¿eh? Si me caigo, me rescatas. Yo no me meto ahí. Segundo intento. Toma el móvil, tío. Mucha suerte, hermano. No. Más arriba lo tiran, viene flotando hasta aquí. Y en algún momento, como en ese del fondo, se para. Muy rostro, ahí está Aitor. Vamos, chaval. Está lleno de... Tú, 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 joder. Qué canteo. Estar aquí es otra cosa, tronco. Estoy flipando, mira, tío. Están flotando, mira. Saca una conclusión, que es imposible hacer lo que se pueda hacer en el Ebro en cualquier río. Deberíamos proteger nuestro cauce, cuidarlo. Imposible seguir por aquí, fíjense, la cantidad de mierda. Queremos perdido. Mierda, no sé dónde vas a ir. Me siento bien por hacer esto, pero no me siento bien por lo que descubro. Ha sido noticia muchas veces, pero parece que lo peor de todo es que es la casa de quienes lo tiran también. Una situación que da vergüenza, que no te gusta, que se trate el río con respeto. Chau. 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 Chau.